Esta semana en Reporte 49, la problemática que enfrentan los ayuntamientos y organismos operadores de agua por grandes adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, lo abordamos con autoridades de la Comisión Estatal del Agua y la CFE en Reporte 49 Jueves, 21 horas Viernes, 8 horas Sábado, 20-30 horas Canal 49, el canal de Morelos Jueves, 21 horas